Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 68-16, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy domingo 3 de abril estamos con los delegados que lo supervisan de la empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efecto a nivel nacional y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y ahora los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 3-6-2-6. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 3-6-2-6. 36-26, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad. Juguemos a Mán de la Suerte.